El Hospital General San Felipe estará bajo la dirección de una comisión interventora por más de cuatro meses por gestión de la Secretaría de Salud. Para esta comisión, su único objetivo es agilizar los procesos en toda la parte administrativa y de esa manera ejecutar el presupuesto a un 100% al cierre de este año 2024. Esta comisión estará integrada por cuatro personas que tomarán cargos en las áreas de gestión financiera, área de adquisiciones, área de compras y revisión de procesos. Más que una comisión interventora es una comisión de apoyo, lo vemos desde esa perspectiva. El objetivo es poder venir a llenar porque anteriormente la administradora que estaba culminó su contrato el 31 de julio. Entonces estaba trabajando en el nuevo equipo que viniera a cubrir la necesidad y a poder apoyar en los temas de procesos administrativos y ejecución presupuestaria. Hoy ya tenemos ya listo para pago alrededor de dos millones de lempiras a diferentes proveedores y de servicios. Más que todo eran temas base de subsanación que estaban un poco estangados, sin embargo, por la carga laboral que tenían los compañeros internamente administrativa dentro del hospital. La lentitud en la aprobación de proyectos en los desembolsos para compras y contrataciones ha generado pocas mejoras en este centro médico. El sindicato de trabajadores del hospital San Felipe manifiestan que desde el año 2022 están denunciando irregularidades, la falta de mantenimiento en las áreas, como el lento proceso para ejecutar proyectos de mejora. Si vienen con el objetivo de apoyar, vienen con el objetivo de acelerar procesos. Miren, nosotros tenemos tantos procesos pendientes que han atrasado cualquier cantidad de procesos dentro del hospital. Tenemos, por ejemplo, un espacio físico que hay que habilitar en la bandería para instalar las máquinas nuevas. Tenemos casi desde marzo ese proyecto, no se ha podido ejecutar, no sabemos por qué. Tenemos el equipo de esterilizar que está intervenido, tampoco se ha podido liberar. Entonces, todas esas cuestiones, tenemos una bomba de oxígeno descompuesta, tenemos cualquier cantidad de cuestiones que hemos estado denunciando. Por supuesto, el equipo de HCH realizó un recorrido por todas las áreas del hospital San Felipe, confirmando que todas están funcionando, pero no en óptimas condiciones y no en todos los servicios. Estamos ubicados en este momento en el área de la bandería del hospital San Felipe, donde hemos constatado que sólo una máquina de lavado está en funcionamiento. Por este otro extremo se encuentran la gran cantidad de máquinas que están en mal estado y en completo deterioro. En el 2022, creo, sí se ha reportado todo esto y no hemos visto una respuesta hacia la bandería, porque aquí tenemos muchos problemas, ¿verdad? Están diciendo las autoridades que ya está para preparar todo lo de la bandería, pero no sé por qué se han tardado tanto en eso, ¿va? Y que las máquinas ya están también y no sé por qué no las han colocado también. Nos hemos trasladado en este momento a la planta de oxígeno del hospital San Felipe, donde hemos corroborado que no hay oxígeno. Es decir, que esta área está completamente desabastecida, sin embargo, se están realizando compras directas del mismo. Según los encargados del área de oxígeno, el último pedido fue de más de 3.000 cilindros, mismos que tienen un costo aproximado de 700 lempiras cada uno. Ya tenemos un año parada la planta, pero el viernes casualmente se dio la licitación, ojalá Dios mediante ya se pueda próximamente echar a andar otra vez la planta. Y ahorita hay una compra directa de alrededor de 3.000, 4.000 cilindros. El área de oftalmología llegó a tener hasta 12 médicos, cifra que se ha reducido significativamente según los empleados, lo que aqueja a los pacientes ya que actualmente cuentan con un estimado de cuatro oftalmólogos. Tal es el caso de doña Fidelina Tejeda, quien llevaba más de ocho horas esperando atención médica. Pues ya saber hasta qué horas, pues a mí solo me dijeron desde la mañana, me metieron, me hicieron los exámenes y me dijeron, vaya, si ya la vamos a volver a llamar. Pues y qué puedo decir, nada más que esperar hasta cuando hay lugar. Si hay necesidades, lo que necesitamos tenemos que hacer espera. Asimismo, el mal estado de las máquinas impacta a los pacientes oncológicos al paralizarse las radioterapias. La radioterapia los toca para afuera porque aquí más de un año de no atender, no sé por qué no se ponen las pilas. Fue para componer las máquinas para que los ayuden a las personas de escasos recursos. Actualmente, el presupuesto del Hospital San Felipe asciende los 120 millones de lempiras. El 48% de estos fondos está en proceso de ejecución con contrataciones en más de 50 empresas para asistir todas y cada una de las necesidades dentro del centro hospitalario, según las autoridades, aseverando que el retraso se debe a los procesos legales que deben respetarse. Todos los procesos, dejo 120 millones que nos corresponde como responsabilidad. Hay más del 92% que ya están los procesos lanzados. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente, el volumen de trabajo de cada proceso de estos, hay procesos que llevan más de 800, 900 ítems. Y por cada ítem, hay 5, 6, 7, 8, 10 empresas que participan. Y eso significa, por cada empresa, primero, debe subsanarse algunos procesos. Y dos, deben cumplir con los tiempos y los requerimientos que establece la ley de contratación del Estado. Tenemos un, arriba de un 48, 49% que ya hemos ejecutado. La comisión los pusimos al tanto, nomás llegamos. Y les dijimos, ok, esta licitación de equipo médico se tiene presupuestado de 18 a 20 millones de lempiras. Ya a las empresas se les está dando los contratos, se va a recibir el equipo, se va a instalar el equipo, pero hasta que reciban no va a salir refreado. Pero algo que sí quiero transmitirle al pueblo de Honduras, que nosotros estamos haciendo acá con nuestros equipos, lo humanamente posible para sacar el hospital. Que esta es una comisión de apoyo a la parte administrativa, sí. Y si pueden venir en el proceso de la administración el próximo año, otro proceso de otra gente que viene a puerta, va a venir, es normal en la administración pública. Con una nueva junta interventora de apoyo al equipo administrativo del Hospital San Felipe, se espera que este año 2024 se cierre con grandes avances y mejoras, pero sobre todo con una efectiva ejecución del presupuesto para beneficio de los más necesitados. Con las imágenes de Axel Flores, edición de Gustavo Cortés, para HCH Noticias, Daniela Mejía.